y bueno chicos parece que estamos viviendo un momento de gran tensión a nivel mundial así que antes que se pudra todo aquí les traigo una nueva recopilación de trucos para el payday 2 trucos legales edición apocalíptica chicos y bueno en esta edición incluimos algunos de los trucos más complicados de hacer así que hay que tener un poco de paciencia así que recibimos el primer truco en la misión asaltos al refugio al empezar la misión hay que llegar a esta ubicación donde está el sillón rojo de sydney hay que saltar aquí encima y ahora sí mucho ojo tiene que brincar hacia adelante y a la vez que te agachas en el aire vas a caer en este punto donde está el peluche y aquí te quedas durante toda la partida y te vas a dar cuenta que en ese punto eres prácticamente invulnerable en este punto no podemos recibir ni hacer daño ya que aparentemente existe una especie de pared invisible no entonces esto de acá podría ser útil en caso que juegas con amigos para que de este lado concentres toda la atención de los enemigos y ser una especie de distracción no está ahí para que ni siquiera todo el ejército de bulldozers puede alcanzar nos únicamente si te sales hacia los lados fuera del punto donde está el peluche y puedes un poquito alcanzar digamos a los enemigos pero también quedamos un poco expuestos así que mucho cuidado a ver en la misión hit street al llegar a este punto vamos a ubicar esta ventana y aquí pueden ver que este cristal nos protege de todo tipo de ataques frontales somos prácticamente invulnerables en este punto sin embargo aquí lo curioso es que las balas que disparamos como pueden ver si pueden atravesar el cristal y podemos alcanzar los enemigos aunque también he notado de que esto únicamente funciona con la munición normal si en caso te pones por ejemplo la munición especial de escopetas no vas a poder atravesar el cristal así que ya saben chicos abren la misión maestro de la montaña a llegar a esta parte de la misión tienes problemas para eliminar el jefe de la triada te voy a dar un consejo para que lo hagas fácilmente equipo las habilidades de sangre levantador de pesas y también la habilidad berserker y también llevaremos un arma melee que haga mucho daño en este caso la katana vamos a cargarla al máximo y observe han visto le hemos eliminado al toque gracias a la habilidad c de sangre acumulada al máximo de esta manera van a poder hacer la misión digamos un poco más rápido y sin mucha complicación así que ya saben chicos a ver a la misión del yate al llegar a esta parte del mapa hay que saltar encima de esta baranda ahora vamos a saltar hacia la lámpara pero agachándose para poder entrar y hacemos otra especie de salto pequeño agachándose también y ahora sí estamos fuera de los límites del mapa ahí pueden ver a los guardias a los civiles están por aquí rondando pero ellos no pueden vernos porque estamos digamos como que fuera del mapa no entonces ya podemos recorrer cada rincón del yate aunque por supuesto con cuidado no te vayas a crear el valor donde se pueda salir a ver esto de acá en que podría ser útil por ejemplo para cumplir los objetivos de la misión en caso de que te parezcan por ejemplo acá no la bolsa de dinero aquí puedes seleccionarte de que no haya ningún guardia puedes ver lo que pasa a tu alrededor sin que nadie te vea de esta manera podemos hacerlo de manera más segura en este caso aquí me apareció el dinero y de ptm chicos a ver o también podría ser esta jugada en caso de que te parezca o que te toque no encontrar el dinero están los cigarrillos que es la parte más complicada de esta misión en este caso vamos a ir hacia la parte donde están los cigarrillos hasta el fondo hasta la parte más extrema del yate vamos a ir por acá bordeando por esta parte tenemos a los civiles y guardias que están por ahí pero no pueden verlos entonces a ver aquí trata de guiarte por las líneas que veas para esa manera no caerlo entonces ahora sí mucho ojo en este caso no apareció aquí al final no está aquí los cigarrillos ahora tengo que caer fuera del mapa pero cuando caigas tienes que mirar siempre al lugar donde quieras aterrizar en este caso nos apuntar a ese lugar y ahí está chicos ahora sí ya podemos entonces aquí robar tranquilamente y así podrán hacer la misión un poco más fácil en la visión el rancho texano podemos hacer la siguiente jugarreta al equipar la habilidad lluvia de balas o bullet storm vamos a poder esta manera ahorrar munición y pueden ver de que no gastamos las balas de la torreta y podemos disparar de manera indefinida hasta que se aguante el tiempo de la habilidad bullet storm no así que está de ptm chicos otra manera de ahorrar munición también es con la habilidad swan song también conocida como canto del cisne ahí pueden ver que durante este efecto no gastamos munición de la torreta así que ya saben chicos a ver en la misión nacimiento del cielo podemos hacer el siguiente truco para llegar rápidamente a los controles de carga del avión simplemente trepando por este lado esta especie de pared invisible y aquí ya podemos llegar rápidamente a los controles no bueno esto de acá es complicado de hacer así que bueno les sugiero que tengan un poco de paciencia y práctica no hay que sentar por acá trepamos 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 se pega bien a la pared nos pegamos por acá y llegamos al toque de los controles así que pues de esta manera podrán hacerlo un poco más rápido así que ya saben chicos abre la emisión robando las federales al empezar la emisión podemos colocar un sm para de esta manera poder buggear a los paneles de control de las cajas fuertes y así únicamente al llegar a la oficina de garret bastará con hacer la siguiente vamos a coger cualquiera de estos paneles y vamos a pulsar la siguiente secuencia 0 0 0 0 y ahora la caja ya está abierta de esta manera más rápido porque ya no tendrán que esperar lo que diga lo que tampoco buscar pistas así que está de ptm chicos o también se puede hacer por el lado derecho en caso de que garret aparezca en el lado izquierdo bueno aquí únicamente tenemos que tener cuidado tenemos que ir por lado derecho y hay que buscar una oficina una oficina que está vacía está por acá por esta parte y como siempre que pulsamos el 0 4 veces 0 0 0 0 y abierto así de esta manera los compañeros que estén en el lado derecho ya pueden entrar a la oficina de garret y sacar el objeto porque esto ya está abierto entonces así lo harán todo más rápido más directo y será todo de ptm chicos a ver este juego se pueden ubicar las torretas de tal manera de que los enemigos no puedan verlas y por lo tanto las torretas no puedan disparar les así conseguimos que haya menos enemigos durante el asalto porque si nos concentramos en un solo lugar en este caso la misión panic room se puede hacer de esta manera en ver que los enemigos se han acumulado en este sitio donde están las torretas y esta manera aparecerán menos enemigos en el resto del mapa y pueden ver de que esta parte lo hacemos tranquilamente porque aquí no aparece casi nadie entonces también hemos ubicado que los bots se hemos dejado en un solo lugar ahí quietos para que no se nos cague este book así que ya saben chicos también se puede hacer en la misión el banco de san martín aquí tenemos que ubicar las torretas dentro de este depósito de basura y cerramos la etapa ahora durante el asalto vamos a ver de que van a aparecer muy pocos enemigos dentro de vez en cuando aparecerá uno que otro especial pero están todos afuera y hueveando así que ya saben chicos y también se puede hacer en la misión dragón heist en este caso hay que ubicar aquí la torreta en esta esquinita y bien escondida para que no la vean los enemigos basta que sería una parte para que el truco no funcione así que mucho cuidado y también otra cosa hay que hacer esto antes de que empiece el asalto porque si no tampoco funciona el truco en esta parte al menos aquí no apareció ni un enemigo así que si pueden hacer la misión digamos con más tranquilidad no y también otra cosa este truco se puede hacer casi en cualquier misión solo que tienen que ubicar tienen que buscar lugares en los cuales se puede ocultar la torreta así que les sugiero que vayan probando antes de que lo parche en así que ya saben chicos a ver en la mención de scarface pero aquí podemos subir al segundo nivel en esta especie de lámpara saltamos y por acá tenemos en esta pared de esta manera podrán llegar a la parte superior de manera más fácil y más rápida de esta manera evitamos utilizar escaleras que es un poco más arriesgado no así que bueno esto acá podría ser útil en caso que por ejemplo te toque el escape en la lancha de esta manera podría llevar las bolsas y subir y bajar rápidamente de esa manera poder hacer la misión un poco más fácil y más rápida así que ya saben chicos a ver en la misión no mercy vamos a hacer el siguiente truquito en caso que llegas a esta parte no vamos a hacerlo mucho más rápido de esta manera hay que buscar esta cama hay que pararse encima de esta cama en el borde de la cama y ahora vas a correr hacia la pared cuando sientas que te hundes te agachas rápidamente y vamos a caer mirando hacia la fuga de esta manera te vas a saltar toda la misión y hasta poder acabar la mucho más rápido así que ya saben chicos a veces acá es un atajo en la misión lab rats por aquí vamos a poder llegar a la parte superior más rápido trepando por esas bolsas y ahora hay que pegarse bien acá saltamos y llegamos fácilmente a la parte de arriba entonces esto de acá podría ser útil en caso de que se bugue alguna de las tirolinas o también si por ejemplo un compañero está arriba cocinando entonces por acá también podemos lanzar las bolsas para que esta manera pueden hacerlo digamos un poco más rápido así que y ya saben chicos a ver este de acá es un truco bastante complicado de hacer así que recomiendo que practiquen bastante porque a mí la verdad me costó un montón de trabajo poder lograrlo así que a ver aquí se para en esta maceta y aquí trata de encontrarle el punto en el cual te empiezas a hundir ahí cuando sientas que te hundes te agachas rápidamente y vas a traspasar aquí hasta la parte donde están los diamantes como pueden ver así que pues bueno este truco en realidad no resulta demasiado útil jugando solo pero si jugando con amigos puede llegar a ser algo interesante por ejemplo si los compañeros se quedan afuera haciendo los objetivos tú te puedes dedicar a embolsar los diamantes y esta manera van a poder hacer la misión un poco más rápido de lo habitual aquí ya podemos rushear inclusive logramos sms y solamente ya quedarán a mover los diamantes que ya van a estar todos embolsados de esta manera dará mucho más rápido así que ya saben chicos a ver en la misión el poder del petróleo en esta parte pueden ubicarse encima de esta lámpara para que de esta manera en caso de que por ejemplo estés esperando que llegue el helicóptero te pones en esta parte y en esta posición vemos de que tenemos la cabeza enterrada entonces los enemigos van a pensar de que estamos arriba inclusive los bots se ve ahí que están arriba entonces todos creen que estamos arriba pero sin embargo estamos aquí abajo y ver que los enemigos ahí pasan de largo no me dan bola se van todos para arriba entonces de esta manera van a poder hacer la misión digamos un poco más sencilla porque van a poder aguantar el asalto sin que los enemigos se detecten así que ya saben chicos a ver este acá también es otro de los trucos más complicados de hacer de todo el juego estamos en la misión pesadilla en la prisión aquí tenemos que ubicar este punto en el cual este cloker gigante va a colocar la ruleta muy bien entonces aquí hay que hacerlo en un momento exacto justamente cuando cae el dedo tienes que agacharte y también presionarse adelante para esa manera traspasar el piso y así ya podemos ir por este lado vamos por esta parte hasta llegar a este lugar ahora aquí tenemos que correr y saltar para llegar al otro pilar y en esta parte ya puedes dejarte caer como siempre mirando hacia el puente no hacia la fuga listo de esta manera ya podemos escapar rápidamente y así podrán hacer la misión en menos de un minuto así que ya saben chicos en el atraco el concierto de al eso pueden hacer esta jugada para esta manera llevar las bolsas sin mucho esfuerzo simplemente hay que ubicarlas acá en esta especie de conducto y ahora tenemos que abrirlas por este lado está ahí la dejamos para que los enemigos se las lleven pero cuando se las lleven no vayas a matarlo sino que simplemente dejas que se vayan ya que de esta manera los enemigos te van a hacer un gran favor te van a ayudar a transportar las bolsas y te las van a dejar en este punto en este lugar será todo más fácil simplemente agarramos las bolsas las tiramos hacia arriba a los compañeros que están arriba de esta manera vamos a poder hacer la misión digamos un poco más fácil y vamos a poder robar todo el loot así que y ya saben chicos a ver en la misión el atraco al tren con esta jugada vamos a poder buggear a uno de los guardias para esta manera tener la zona más despejada y poder robar cómodamente en sigilo aunque esto únicamente funciona si aparece la fuga en la lancha no al para esto se requiere una buena cantidad de bolsas de cadáveres vamos a eliminar a todos los guardias que aparezcan por esta zona y cuando es eliminado al tercer guardia hay que hacer lo siguiente tenemos que embolsarlo y ahora sí mucho ojo cuando veas este guardia que está en este lugar exactamente tienes que ubicar la bolsa exactamente en este lugar pero antes fíjate que no esté por ahí subiendo algún civil algún guardia porque si no se caga toda la misión bien ahora sí vamos a colocar la bolsa con mucho cuidado vamos a ponerla a la vista del guardia está ahora ese guardia se va a quedar ahí buggeado se va a quedar así estático pero como siempre no vayas a acercarte demasiado porque podría ponerse a disparar y se caga todo así que únicamente déjalo ahí ignorarlo y ahora sí ya puedes eliminar al cuarto guardia también a los civiles que estén por ahí de esa manera vas a poder robar todas las bolsas cómodamente porque ya tendrás toda la zona del tren completamente despejada así que ya saben chicos a ver en la misión Brooklyn Bank en caso de que se corte esta tela ya sea por nosotros o por los guardias lo que va a pasar es que va a empezar el asalto al instante de manera que si queremos de que el asalto empiece un poco después o que se retrase hay que hacer lo siguiente en caso que te parezca colocar la sierra en la parte superior tienes que entrar por esta parte pero aquí saltamos y la tela déjala intacta no la vayas a cortar de esta manera ganaremos unos cuantos segundos y tendremos tiempo de hacer dos tipos de objetivos por ejemplo podremos hackear las laptops para poder robar todas las cajas de depósitos así que está de ptm chicos a ver en la misión el taller de santa claus podemos hacer la siguiente jugada para entrar en sigilo al taller de la siguiente forma vamos a brincar acá en este punto saltamos nos agachamos lo traspasamos y aquí caemos apuntando hacia este lado de esta manera vamos a caer del otro lado de las rejas y ahora sí mucho ojo tenemos que ir por esta parte en esta parte vamos a saltar justamente en esta dirección en el borde de la pista hay que saltar mirando hacia el taller como siempre apuntando donde queremos aterrizar si lo hacen bien caerán aquí dentro está ahora únicamente queda golpear a los elfos para que se pongan a trabajar y ahora solamente hay que esconderse en un cuidado con los cuales están por ahí patrullando bien ahora cuando ya terminaba hacer los regalos simplemente hay que embolsar los otra vez lo golpeamos y nos escondemos de esta manera vamos a poder hacer bolsas en silencio digamos en sigilo no y bueno mientras ya podemos ir llevando las bolsas hacia el lugar donde supuestamente va a aparecer el depósito de regalos esto acá podría ser algo al azar pero sin embargo de esta manera tras ahorrar un poco de tiempo y esfuerzo aunque bueno en realidad ese truco no se puede hacer completamente en sigilo porque de todas maneras tenemos que empezar el asalto para que llegue el escape no así que llegado un punto hay que empezar el asalto hay que matar a cualquiera de estos guardias y bueno también otra cosa es que ese truco no se puede hacer con amigos únicamente se puede hacer solo en caso que quieras invitar amigos tienes que invitarlos después que hayas entrado ya al taller no para que de esa manera todos aparezcan todos espaunen aquí dentro y esa manera van a poder robarse una buena cantidad de bolsas no cuando hubiera sido interesante que se pudiera jugar completamente en sigilo no pero lamentablemente sólo se puede acabar la misión en asalto así que ya saben chicos a ver en la misión golden green casino vamos a la siguiente jugada entramos aquí a pre planning compramos lo siguiente plan de huida furgoneta y compramos aquí ayuda de contactos puertas de seguridad abiertas posición de la funda en esta parte y finalmente el llave de la cámara colapsada también se requiere el talento de sanguijuela y además una bolsa médica y ahora sí van a hacer lo siguiente chicos mucho ojo es un truco algo complicado de hacer pero con la práctica le saldrá al toque vamos a ir por esta parte y aquí mucho cuidado con los guardias y con los civiles que estén por aquí rondando aquí voy a indicarles el punto exacto tiene que ser aquí entonces vamos a ponerle la máscara y vamos a empezar aquí a tantear el lugar cuando sientas que te resbalas cuando sientas que te hundes trata de agacharte lo más rápido posible está y apuntamos hacia este lado ahora se levantan con el talento a sanguijuela ponen la bolsa médica y de ptm chicos vamos acá ya dentro de la bóveda y aquí si gustan ya pueden ponerse no a robar el dinero si gustan pero en este caso voy a solamente demostrarles cómo robar directamente la caja del cofre no el cofre del dentista ahora bien la única manera para salir de aquí es en asalto así que tenemos en este caso que atravesar el láser para que empiece el asalto no agarramos el cofre y aquí ya aparecerá este botón y aquí ya podemos escapar bueno este truco en realidad no paga prácticamente nada de dinero y un poco experiencia únicamente para aquellos que quieran hacerlo rápidamente o sacar algún tipo de logro no en este caso también se puede hacer con amigos pero tienen que invitarlo después que hayan entrado ya a la bóveda entonces aquí tenemos ya el cofre y hemos acabado la misión en tiempo récord así que está de ptm chicos así que bueno chicos espero que les haya gustado esta recopilación de trucos para el payday 2 antes de despedirme quisiera agradecer a la gente que siempre nos apoya en el canal de youtube y también a la gente que ha colaborado con estos trucos a lo largo del tiempo así que pues ayuda el crédito para todos ellos y más chicos nada más ahora sí me despido nos veremos entonces hasta un próximo vídeo adiós